...chanfle al primer hierro de Mario Cuenca. A ver si me dio bola de lucha, ahí va la pelota, ¡ahí va la pelota! ¡Gol! ¡De Independiente! Me parece que la tocó Zurita, ¿eh? ¡Gol! ¡De Independiente a los 26 aquí en la cancha de la luz Independiente! ¡Le está ganando Racing por 1 a 0! ¡Y viene Gravinsky! ¡Perdón, comentarista! ¡Al cabezazo! ¡Gol! ¡La gasta! ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡Sobre el final de este primer tiempo, la gasta, sí la gasta! ¡Gastón Fernández! ¡Independiente 1! ¡Racing 1! ¡Gol! ¡Mariano! ¡Riboli! Lope la pide por adentro, la travesa para evitar la posición adelantada. ¡La gasta y se viene el segundo! ¡La gasta, la gasta, la gasta, la gasta, la gasta, la gasta! ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡La gasta, sí, otra vez la gasta! ¡Gastón! ¡Fernández! ¡Independiente 1, Racing 2! ¡Se viene otra vez buscando Racing! ¡Por así aparecía Mariano González, este Lope! ¡Gol! 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 ¡De Racing! ¡Liquida el partido Lisandro López! ¡Racing 3, Independiente 1! ¡Ganó Racing el clásico de Avellaneda! ¡Acaba de derrotar a Independiente por 3 a 1! ¡No dirigió bien Sergio Pesota! ¡La figura del partido Luka, Roberto Rimoldi! ¡Racing 3, Independiente 1!